Hola, hola, ¿cómo están amigos? La persona que no me conocen, yo soy Marilu. No hay internet. ¡Hey! Estamos de vuelta. Ok, oigan, omitamos la parte en la que yo me disculpo por haberme perdido en tantos días, ¿ok? Inecesario. Bueno, sí es necesario, pero ya no nos quiero aburrir con lo mismo. Bueno, no es lo mismo, sino que me dio COVID y luego miles de cosas más, pero ya les dije que no voy a explicar. Pero bueno, hoy estamos aquí reunidos porque de nuevo tenemos Hall de Shein. La neta, yo extrañaba demasiado hacer un Hall de Shein. Sí se extrañaba, yo sé que ustedes también lo extrañaban porque en todos los videos siempre me comentaban de que ¿Cuándo un Hall de Shein? En esta ocasión solo pedí cinco cosas, pero la neta todo está brutal, hermoso, divino, precioso. De hecho, lo que pedí es de una colección de Shein que se llama Shein X. Y esta colección es de diseñadores independientes que ellos mismos contratan para que ellos se pongan locochones y hagan los diseños que quieran y pues los ponen ahí en la página. Y la neta, sí hay diseños súper, no sé, muy extravagantes. Yo no pedí cosas tan así porque sé que no las iba a usar, pero les prometo que si se dan una vuelta por allá se van a encontrar con cosas que normalmente no ven en cualquier tienda porque sí son diseños como que muy únicos. Pero la neta, todo está muy cool. Entonces, bueno, vamos a empezar. En la descripción les voy a dejar todos los enlaces de todo lo que pedí y también tenemos código de descuento que se los voy a dejar también en la descripción. Muy bien, para empezar voy a... para empezar voy a empezar. Ok, lo primero que les voy a mostrar es este pantalón que la neta amé demasiado. Es un pantalón divino. Cuando lo vi me asusté porque sí se me hizo demasiado grande como muy ancho de acá, pero me quedó perfecto. El corte de aquí de la cintura es así como diagonal y aquí tiene este tirante que tú de hecho lo puedes ajustar obviamente para poder subírtelo y así. Por acá al lado tiene su cierre. La calidad del pantalón está hermosa, es muy buena, es una tela gruesa. Y también me gusta que es de esa tela que no se arruga tanto. Tiene un corte así como anchito, recto, pero de aquí de abajo es un poquito acampanado. Y me gusta mucho porque queda largo y eso es algo que me gusta mucho de que me cubra los zapatos y así. No sé, siento que se ve mejor. Pero sí, 10 de 10 con el pantalón. Es algo que voy a usar mucho, me encanta demasiado este detalle, siento que se ve muy lindo. Ok, por acá tenemos un blazer corto que yo hace mucho quería uno así, siento que se ven demasiado elegantes. Y este está divino, me encanta demasiado porque, no sé, siento que me quedó justo como yo quería de que no me quede tan grande pero tampoco tan ajustado. Este, se los juro, está perfecto. Las mangas me quedan largas también, no sé, todo está divino. Por cierto, toda la ropa venía con su etiqueta como de esta colección. Este blazer tiene hombreras y yo no soy muy fan de las hombreras, pero este sí me gustó. Siento que sí sirve para darle una mejor forma. Y bueno, por acá en las mangas tiene estos botones. Está muy padre, la neta, y con el pantalón que les acabo de mostrar queda divino. Wow, de verdad amo, me encantó mucho como se ve. Pude haberme puesto un top de color para darle como más vida a esto, pero la verdad es que sí me gustó mucho como se ve así de que todo negro. Se ve súper elegante, pero al mismo tiempo se ve cool por este detalle. Siento que le quita como la seriedad. Me encanta. Y pues bueno, voy a elegir bolsa porque siento que no puede estar completo un outfit sin una bolsa. Bueno, la primera opción es esta negra. La siguiente opción es esta bolsita verde que pues ya con esto como que le das un pop de color y hace que se vea como un poquito más con vida. Sí, la verdad es que me gusta mucho con esto también. Yo creo que esta va a ser. Y bueno, ya como tercera opción me voy a poner esta bolsa a ver qué tal. Ok, la verdad es que sí me gusta. Me gusta como se ve. Siento que se ve muy asteric. Me gusta. No sé, ya estoy entre la bolsa verde o esta. ¿Qué opinan? Ok, al final elegí esta porque siento que es más cómoda de llevar con este outfit. Y bueno, de lentes tenemos tres opciones. Unos negros y unos como verdecitos. Y estos cafecitos. Ok, la neta sí me gustó. Siento que se ve muy bien. Pero vamos a ver otros. No, creo que estos no me gustaron para nada como se ve con el look. Así que, next. Y bueno, por último tenemos estos lentes cafecitos. Siento que es el que más me gusta. ¿Se acuerdan que les había dicho que estos lentes no iban a ser? Pues ahora me gustan más que los otros. Así de bipolar soy. Y así quedo el outfit. También me pedí este top que la neta amo demasiado. Me encanta el color, el diseño. Todo está divino. La tela también se me hace súper bien. Siento que es una tela como gruesa. Vean, es así como que no tan corto. Pero tampoco largo. Pero si ya, por ejemplo, quiero usarlo de que se me vea un poquito por acá. Nada más lo doblo y listo. Uno de mis colores favoritos es el verde. Siento que me queda bien. Y me identifico mucho con este color. Si yo salía un color, creo que sería verde. Me puse este pantalón porque no quería usar otra cosa. Aparte de lo que pedí esta vez. Y sí me gusta, pero vean. Como que esto está muy similar de que estas tiritas estén como asimétricas. Y no sé si eso juega con un papel a favor o en contra. Pero no sé. O sea, sí me gusta como se ve. Pero de repente como que me fijo en ese detalle. Y me causa como cierta incomodidad. Pero pues siento que sí se ve bien. Y bueno, agregué esta bolsa. Los mismos zapatos que traía. Y estos lentes. Ahorita mismo no les estoy viendo absolutamente nada de oscuro. Pero pues... Se ve cool. Ok, lo siguiente es este pantalón en color lila. Hace mucho yo quería un pantalón de este color. Porque he visto outfits muy muy padres con un pantalón así. Y con blusas coloridas también, por ejemplo. Con algo así se ve demasiado cool. O sea, yo sé que es demasiado. Pero es para esos días donde te quieres poner loca. Yo en la ropa no soy tan colorida. Me siento más a gusto con ropa oscura. Pero también he visto outfits muy padres, coloridos. Igual también con blusas neutras. También se puede ver muy lindo este pantalón. Es un pantalón de vestir. La tela está muy muy buena. Acá a los lados tiene sus bolsas. Que eso me encanta. Me encanta que los pantalones tengan bolsas. Más que nada los de vestir. Me gusta mucho porque no sé. Yo me siento cómoda metiéndome las manos en las bolsas. No sé. Y ya por último les voy a mostrar esta belleza. Véanla. Admírenla. Está muy bonita. Pero a mí me quedó súper apretada. Esta pues yo la pedí en talla XS. Y saben. Estuve a punto a punto de pedirla en talla S. Porque algo me decía que me iba a quedar mejor. Pero dije. No. ¿Para qué le busco? Mejor me pido mi talla. Y me quedó muy muy apretada. O sea. Estas ni respirando estaban. Pero la neta. Está divina. Está muy bonito el diseño. Por acá tiene estos botones. Que por cierto. Venía con un botón de repuesto. Pero por ahí lo dejé. El color también está muy padre. Yo no soy mucho de rosa. De hecho no me gusta mucho. Como se me ve a mí ese color. Pero no sé. Vi esta blusa. Y me encantó mucho el diseño. Por eso la pedí. Y cuando estaba pidiendo las cosas. Pues en mi mente estaba armando los outfits. Y se me hizo que era buena idea. Combinarlo con el pantalón. Que les acabo de mostrar. Y sí se veía lindo. Pero siento que me veía como muy tipo pantera rosa. Porque no sé. Siento que es demasiado rosa para mí. Pero sí está divina, divina. Me encantó. Y bueno. Pues así quedó el outfit. Ustedes me ven muy normal. Pero aquí por dentro todo se está estrangulando. Se los juro. Pero la verdad es que sí me gustó. A pesar de que yo casi no uso estos colores. Como rositas. Colores pasteles. Y la verdad este sí me gustó. Siento que se ve bonito, cute. Los tenis como que no me convencen muy bien con el outfit. Pero pues... Y pues le agregué esta bolsita en color blanco. Y listo. Y bueno. Eso fue lo que pedí en Shein. Son poquitas cosas. Pero como les digo. Todo está hermoso. Así que ya saben que en la descripción les voy a dejar todos los enlaces. Por si quieren comprar algo de lo que vieron. Y en la descripción también les voy a dejar mi código de descuento. Por si quieren comprar algo de ahí. Para que les salga todo más barato. Pero sí. Espero que les haya gustado este video. Y yo me siento muy feliz de haber regresado con este video que tanto me pedían. Así que pues si les gustó el video. Me pueden apoyar dejando su like. Ya saben. También los que son nuevos por acá. Suscríbanse. Para que puedan seguir viendo mis siguientes videos. Les prometo que ya voy a ser más constante. Pero bueno. No olviden que los quiero mucho. Les mando un abrazo fuerte. Y nos vemos para el próximo video. ¿Ok? Bye. Bye.